¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, López? Antiguo. ¿Antiguo? Un carro deportivo. Tranquilo, tranquilo todo rico. ¿Cómo se sienten? Bien. Con frío. Se hace frío, se hace frío. Te iba a decir. Oye, muchos conciertos, mucho trabajo, muchos estrenos, muchas colaboraciones. ¿Cómo se sienten con todo esto? Ahora, ahora, venimos con... Ahora. Ahora. Ahora venimos con mucho contenido ahora porque tenemos planificado sacar un disco ahora y en el disco vienen unos cuantos artistas también, amistades, amigos de nosotros, en lo personal también. Y nada, contento con todo lo que viene ahora en camino. Ahora que me hablaste del disco, yo vi que ustedes hicieron un post en su Instagram anunciando varios temas. Ponían corto de varios temas. ¿Eso es parte del disco? Sí, claro. Todos van a ser de ahí. Tenemos que... Teníamos pendiente que la gente a veces nos pregunta. Oye, ¿cuándo sale? Como el de la siguiente, un tema que se llama la siguiente, dos tragos y todo eso. Todos van ahora, tú, completo. ¿Qué nombre tienen pensado para el disco? Ego, le vamos a poner el disco. Ego. E.g.o. ¿Y por qué? No, porque la E significa... ¿Eh? Ah. Ah, no significa E. No, David, que no. La E significa como que estrategia, esfuerzo, estrella. Esfuerzo. La G gana, ¿me entiendes? La O significa orden, ¿me entiendes? Y quisimos ponerla así y esa palabra me gusta mucho. ¿Y tú de cómo forma ego? Ego. Sí, ego, ego. ¿Esa palabra los ha rodeado a ustedes? El ego nos encanta. Mucha gente dice que ustedes tienen mucho ego. Pero es que el ego, yo se lo expliqué a más, es que el ego no está mal. El ego a todas las personas, así tú no seas artista, así tú no seas nada. ¿Sabes lo que te digo? Si tú trabajas en la construcción, ¿me entiendes? Tú trabajas, tú tienes que tener tu ego porque eres tú, es tu persona, ¿me entiendes? Eso no está mal. Porque la gente lo pone como si eso fuera algo... Y para nada, al contrario, nosotros no nos vemos con... ¿Por qué usted cree que la gente desea... O sea, ni nosotros, ni nuestras amistades nos ven así. ¿Sabes? El que nos ve así es porque nunca ha intercambiado, ni ha interactuado palabras con nosotros, ni siquiera nos conoce, ni de ir a un concierto de nosotros. A ver si me entiende. Porque realmente no somos así, ni él, ni yo. No tenemos nada que ver con eso. Bueno, ¿cómo le explicamos eso a miles de personas? Ya, es dejar que la gente sea libre de pensar lo que quiera, ¿me entiendes? La venta es libre de pensar lo que quiera. Ya. No, vamos a explicar eso a mil personas. Se lo explicamos a ti que nos conoce ahora. Exacto. Pero a mi mamá, él se lo explica a su mamá, pero... Y lo explican en esta entrevista también para la gente. Nosotros no lo para nada, no tenemos nada que ver con eso, es verdad que no. A lo mejor le aparentamos arduos, pero eso a lo mejor viene siendo parte del artista, ¿me entiendes? No de nosotros como chavacos, como seres humanos normales, ¿me entiendes? Exacto. ¿Con cuántos tracks tiene el disco? ¿Cuántos temas tiene? No sabemos exactamente la cantidad de temas. Más de doce, más de doce. Más de doce temas. Sí. ¿Por qué hacer un disco en este momento cuando la música que se está consumiendo se consume demasiado rápido, ya los temas no duran peor, ni siquiera tres meses, ni un mes, me atrevo a decir yo. Eso mismo. ¿Y ustedes van a soltar doce temas así? Más de doce. Más de doce. Porque es algo diferente, nuevamente. O sea, eso mismo nos decían a nosotros cuando hacíamos el tipo de música que hacemos. ¿Por qué ese tipo de música si eso no es lo que se consume y nosotros mismos? Porque hay que hacerlo. Claro, porque es lo que nos nace y lo que queremos. ¿Entiendes? Los temas no duran peor como tal, porque no sé, pero al final la gente sigue así, el público tuyo, el público de cada cual, siempre va a consumirlo. Y el que da menos que nosotros, se va a echar los doce, no, los veintidós temas, ¿me entiendes? Exacto. Los va a escuchar. Así no se puede, pero los escucha, ¿me entiendes? Claro. Que nosotros queremos que la gente de nosotros lo deje a nosotros, ¿verdad? Diga, no, música esta gente, vamos a consumirla, ¿me entiendes? Sí, porque hoy en día el mercado, no solo el nacional, sino el internacional, estaba en un momento en el que el concepto era grabasaca, no era de hacer álbum, hasta que vino Barbón y empezó a hacer todos los álbuns y la gente empezó a no hacer álbum, pero todavía como que nacionalmente sigue el método de grabasaca. ¿Pueden ser ustedes como que los primeros que digan, vamos a sacar el disco y vamos a cambiar la forma de mercado? Pienso que antes de nosotros ya... Sí, esta gente y Yomil Etani sacaban discos. Sí, no, pero me refiero a esta nueva etapa, ¿no? Sí, a esta nueva etapa. No, a veces nosotros, todo el mundo... Hace tiempo que un artista no saca discos, el único que ha salido sacando discos ha sido Yomil, como tú y tú. Sí, nosotros teníamos un poco miedo como tal por eso, porque mentira, es algo nuevo, pero es lo que nos gusta hacer, queremos hacerlo, ¿me entiendes? A ver qué volar. A ver qué volar. ¿Con qué concepto viene, más o menos? De todo un poquitico. De todo un poquitico. Lo mismo en el disco, te vas a encontrar, puedes encontrarte una bachata, que te puedes encontrar una salsa. Viene de todo un poquitico. Un tra, un reggaetón. O sea, me estás diciendo que puede haber bachata y puede haber salsa. Puede, puede. Puede haber. No está confirmado, pero puede haber. No, no te puedo confirmar nada porque... No, pero sí. Sí, viene una problema. Pero sí. Ya vamos, como dice todo el mundo, ya vamos trabajando en el disco hace rato. No desde ahora, desde hace tiempo, ¿me entiendes? Porque los temas que están ahí son temas de hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Que a veces hemos quitado cosas y hemos puesto cosas nuevas. Y entonces es algo bien preparado, ¿me entiendes? Ah, me dijiste que había muchas colaboraciones. ¿Qué colaboraciones hay por ahí? Con El Químico. Una colaboración con El Químico. Con Jumil. El Bebecito. Bebecito. Que en el disco hasta ahora tenemos rado una pila. Pero tenemos dos. Con el que todavía no sabemos cuál es el que... ¿Vas detrás de elegir? ¿Con El Bebecito? Sí, a lo mejor salgan los... Puede ser que exista un artista internacional. Eso te quería preguntar. Después de que tú saliste con todo lo de Miami Vice y el roce que tú has tenido con los artistas, el lift y todo esto, ¿se habló de colaboración con Ovi? ¿Se habló de colaboración con... Incluso con Jay Wheeler. ¿Todo esto es verdad o es simplemente especulaciones? A mí no me gusta... Por eso es que leí. A mí no me gusta porque... Como me pasó con la foto de Yankee esa. La gente decía que era un montaje. Yo no... Yo no fuera... Pero la gente vio... Fue a ver el backstage de Libby y digo... Yo no sería capaz de estar haciendo eso. Pero... Sí, con Ovi si el tema está hecho ya. ¿El tema está hecho? Nosotros hablamos de cosas así, pero no quiero decirte que este tema va a salir. ¿Me entiendes? ¿Qué te quiero decir? Porque son cosas que ya a lo mejor no nos corresponden. Ya hay vaya. Ahí dijiste que era por medio. Hay cosas por medio. ¿Me entiendes? Pero... El tema como hoy se está grabado. Las relaciones están. Ajá. Están las relaciones. Lo que falta es... Y están las ganas. Y el güey es igual. Él ya... Se amarró en el momento. Ahí donde yo estaba. Después de la foto, en ese momento, se amarró el... El de eso mediante Miami Vice y todo eso. Ya lo que falta es que todos se pongan de acuerdo con Plan Récord, con la gente de él, que no conozco esa parte ahí. Y ya. Y si se hace, se hace. Y es un tema... Es un tema. O sea, un junte... Ovi Charlie O'Hero, a mí me encantaría escucharlo, pero Ovi J. Willis, yo creo que es lo que... No sé, porque el tipo de música que ustedes hacen es muy parecido. A él creo que ligarían muy bien. Nosotros queríamos... Sí, nosotros queríamos... Lo que va a sacar no es ese, pero si nosotros yo quería serle el... Lo favorito con... Lo favorito. Este es mi lo favorito. Se queda duro. Se queda duro. ¿Esas colaboraciones acá en el disco o pueden ser que sean sencillos? En el disco estamos firmados uno. Uno, no con el otro, con otro artista internacional. ¿Con qué artista? Dominicano. ¿Cómo se llama? Chimbala. Un Chimbala. Duro. Durísimo. Y puede ser que también con... El otro muchachito, el de Bonita, pero lo... Ah, también ese muchachito. Con ese... ¿Quién? ¿Quién es? Louwa. Louwa. Es que tiene ese tema y tal. Sí, sí, sí. Se ha escuchado. Ahí. Pero ya, vamos a ver. Faltan unas cositas ahí. ¿Y Chimbala cómo se... ¿Chimbala se montó en el float de usted o usted en el float de Chimbala? No, nosotros. Nosotros... O sea, un dembow, entonces. Exacto. Por eso te estamos... Chai Lee O'Hara es un dembow. Son locuras. A nivel de qué tan complicado es... Me estabas explicando que ahora tienen que ponerse de acuerdo o planes récord o las disqueras y esto. ¿Qué tan complicado es en ese sentido a la hora de poder fichuriar con artistas internacionales o con los artistas que ustedes tengan en proyecto y contar con la disquera y las autorizaciones a la disquera? Lo complicado es... El razonamiento y el entender de cada una de las disqueras. Si yo te digo a ti el negocio es este y tú me dices este entonces si no nos entendemos no se hace. Entonces hay que llegar a un consenso, ¿sabes? ¿Les ha pasado alguna vez con la disquera? No, con disquera no, pero... a la hora de grabar temas y esas cosas de los porcentajes, cosas así. Vamos a hablar de la firma de ustedes con Planes Récord. ¿Cómo ocurrió eso? Porque ustedes firmaron en un momento donde se estaban dando a conocer pero todavía no era Charlie y Ojairo como que el boom que ustedes dieron con Mentirosa que fue para mí el tema que no los dio a conocer nacionalmente pero que sí los disparó ya a otros niveles. ¿Cómo sucedió esa firma? ¿Cómo se da la propuesta? La propuesta viene mediante Michel, mediante Michel y ya nos llevó ahí nos hicieron la propuesta leímos el contrato salimos de ahí y quedamos, ¿sé? ¿firmamos o no firmamos? Sí, dale, me guára guára y firmamos. Firmaron ese contrato. ¿Y nunca pensaron como que quizás firmar con Planes Récord podría como que engavetarlo? Porque si han habido artistas que han firmado con Planes que después de la firma con Planes no, nunca lo vimos así. ¿Lo vieron como una oportunidad? Lo vimos como un negocio. Duro. Nosotros nunca damos oportunidad nosotros siempre vemos negocio. Fue algo como está bien, me vas a firmar pero me vas a hacer videos que es lo que necesitamos para imagen darnos otro nivel otra expectativa hacia el público, ¿entiendes? Y lo usamos a favor de nosotros como mismo él puede usar a favor de él otras cosas otros beneficios que nosotros le brindemos a él, ¿entiendes? Esto es un negocio funciona así esto es en realidad vino a nosotros con un negocio ¿me entiendes? Exactamente ¿sabes? Porque es muy difícil que venga a la izquierda o cualquier a ayudarte no, voy a ayudarte porque porque parece que le tienes talento seguir un negocio ahí también ¿sabes? Era ayuda aparte de él para acá y nosotros para allá también porque mentira siempre tener un artista firmado que tú no sabes qué va a pasar lo mejor el artista mañana te da un palo y ya coronate ¿me entiendes? Exacto pero de eso nosotros los niños salimos empezamos a hacer así que tú creas vamos a ver y lo vimos también como de la que yo levantarnos un poco más porque bueno, estábamos peleando fula era todo el tiempo nosotros invirtiendo en nosotros mismos ¿me entiendes? eso es un ayudo también ¿me entiendes? y de la primera mi hermano fue a de la primera a la primera mentirosa fue lo que rompió fue algo increíble fue el primer tema que ustedes hacen con Planes Récords increíble ¿cuánto cuenta mentirosa en YouTube? 9 millones wow super duro super duro mira, ustedes comienzan después de esa firma 2 millones de Spotify mira, antes de hacer la pregunta que iba a hacer ustedes tienen yo me he dado cuenta que ustedes son artistas están firmados con Planes Récords y obviamente todos sus videos oficiales salen por la plataforma de Planes Récords pero ustedes tienen su canal de YouTube aparte y tienen hace poco te dieron la placa de YouTube de 200 mil suscriptores ¿cómo ustedes lograron mantener un canal de YouTube en paralelo con Planes Récords y poder llegar a esa cantidad de suscriptores? están avanzando super duro ese canal 100 mil ya pero no porque nosotros quedamos en el acuerdo de que sale el video oficial sale por Planes Récords pero el audio oficial sale olvidado por el canal de nosotros y yo además de eso siempre mantengo el canal ahí activo porque yo subo siempre subimos las cosas que hacemos en los conciertos siempre para resubir las cosas por ahí ¿me entiendes? y a veces cuando los temas se vean duros también se ve el audio coge vista ¿me entiendes? y entonces se dispara el audio mi mentirosa el audio nada más está en el canal de nosotros y tiene más de 5 millones de vistas ¿me entiendes? el audio entonces siempre el canal siempre va a subir los días ¿qué sale primero? ¿el video oficial o...? el audio siempre sale primero el audio siempre sale primero pero horas porque se sube un Spotify primero sale por España en la hora de España y todas esas cosas sale directo por YouTube el audio solo ok ok y ya después el otro día sale el video super duro es importante tener también sus plataformas individuales a la hora de terminar porque ha pasado que muchos artistas están firmados con disqueras y suben todo por las disqueras y a la hora de terminar el contrato de las disqueras se encuentran sin plataforma sin nada ustedes tienen una plataforma de agredad ¿solo tienen YouTube o tienen también canales en Spotify? no es que automáticamente cuando tú subes algo tuyo a Spotify ya Spotify te reconoce como artista y todo eso va a tu cuenta o sea nosotros nos podemos separar de Planet Record y el Spotify de nosotros siempre se va a quedar ahí yo subo un tema contigo y automáticamente Spotify te abre a ti como que una cuenta como que de artista ¿sabes? sí Spotify fue a ti exactamente no entiendo muy bien todavía todavía no está muy gozando no entiendo todavía lo de Spotify lo de Spotify duro mira comienzan a a dar conciertos en toda Cuba a ir a eventos grandes este año cerraron al inicio del verano o sea fue el primer inicio que fueron y fueron cerrando el inicio no fue que fueron del primer concierto no fue el primer inicio que hacen lo hacen cerrando el inicio ¿cómo se sintieron? de hecho ahí nos conocimos ahí hablábamos eso fue eso era un sueño para nosotros realmente porque el inicio anterior nosotros estábamos ahí al antiguo de público mirándolos a todos pasar uno por uno y dos y nosotros decíamos a ver si subimos ahí un día no sé qué más y hablamos y nos dijimos el próximo inicio nosotros vamos a estar ahí y así fue súper duro súper duro ¿cómo se sintieron arriba? porque yo yo estuve todo el inicio y una de las la mejor performance que se hizo en el inicio fue la de ustedes la que ustedes cerraron subieron con con los gestos de Lelo los gigantes esos de Lelo soltaron Clos confeti habían bailarinas había un montón de cosas a diferencia de otros conciertos que era la banda y el artista nada más ustedes crearon como un show también la entrada que hicieron si queríamos la entrada criticaron una pila de gente porque la gente critica así y nosotros lo hicimos como algo algo diferente algo rico para relajar las cosas no entrar como siempre pero no estuvimos preparando eso como como casi 20 días antes vamos a buscar estas cosas vamos a buscar estas cosas para hacer para hacer el show y ahí se dio ahí ese día ¿por qué no entraron manejando ustedes? no esa moto esa moto esa moto esa moto son de cambio y todo eso y no está el logo capaz que entrando me va a ir a por la arena es que había que bajar una moto y entonces después para subir no había una loma que estaba inclinada el video que salió por todas las páginas creo que la familia cubana también lo subió y todo era que se ve tú y yo en la misma moto pero nosotros veníamos dos motos si yo estaba enseñando dos motos cuando estábamos subiendo 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 no podíamos yo creo una vez hasta chocaron los motos yo estaba bajando y entonces el G el Zoriad que andaba conmigo es el cordón y entonces la moto lo subía le dijeron me bajamos aquí mismo me bajé y me subí la de Ohio y ahí entramos ahora que me están hablando de esto que es lo más loco que le ha pasado en una presentación concierto que ustedes digan este día mi hermano no lo más loco no sé si se puede yo te puedo sentar aquí a que era DJ de nosotros y todo lo loco lo hace él que por ejemplo es este que está ahí o quién es es este que está ahí mira mira estábamos cantando el diamante sí me acuerdo que anoche terminamos y tenía que poner el diamante sí Winnie y pone ellos no somos nada otro tema pero no eso en vez de seguir con el tema hasta el final cuando todo el mundo lo mira lo quita y a esa hora se pone a buscar el diamante y es que lo pone el concepto parado y tú esperando que leyeron después cuando no nada porque ya se rieron dejame baile si queremos eso esas cosas son diversión eso nosotros lo divertimos otra vez tú vas a contar ahí Charlie no sé hermano para mí la parte y no es algo loco o cómico es algo fula para tratar ¿te acuerdas? coño eso fue tuvimos el siguiente antes de ir para tratar teníamos un concepto un concepto no era como un en pequeños formatos nosotros le decimos así que tú sabes que no es con la banda entera y todo eso en una boda y nosotros fuimos para la boda y en la boda teníamos que seguir para tratar o sea en la boda nosotros fuimos vestidos más seriecidos más alejantes entonces habíamos dado la ropa en una mochila con la ropa plaera camisa para tratar y ya terminamos la boda y salimos para allá para tratar y estábamos manejando un concepto nosotros y él cambió y entonces en ese momento nos empezamos a cambiar nosotros de atrás el carro pero rápido teníamos que ir para tratar y en pro no malecón empezó a ver y la gente empezó a meter se fue en medio de la calle y el concepto chocó un niñito ya no nos bajamos ahí mismo de madre todo el mundo esto no sé menos mal al niño no le pasó nada gracias a Dios después así mismo tuvimos que ir para tratar y nosotros preocupados porque no sabíamos que le iba a pasar al niñito a ver fue un golpe de oro ah no fue que dejamos el niño y nos fuimos no 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 nosotros esperamos esperamos porque vinieron personas no sé si son familiares de él y se lo llevaron y todo no sé qué más en el mismo carro andamos nosotros pero ya se montaron una pila de gente y nosotros no nos quedamos ahí parados esperando a él y ya entonces cuando eso nos pusimos y dijimos que hay que vamos a hacer la serie vamos para tratar nos quedamos vamos al hospital no sé y entonces acordamos de ir para un momentico fuimos rápido para tratar nos subimos tú sabes predispuestos en el tendado así miren pero yo fui antes de subir yo fui el que le dije papi si no eso nos subimos no podíamos y ya así nos subimos que es lo que a veces es lo que le digo hay veces que la gente no ve lo que a uno le pasa ¿me entiendes? en ese momento de ahí va todo el mundo riendo o sea de la tarifa ríete y después cuando te vas ya empieza el problema saliendo ya nos montamos al carro y fuimos para el hospital la por suerte no fue nada el pie fue que le pusieron creo que un yeso le pusieron al pie algo así ya más nada el muchachito estaba bien con la mamá hablamos con la mamá y todos estuvimos ahí casi todos los madrugas eso para mí lo más loco no ha pasado fula así eso es lo más malo lo más malo vamos a hablar de quiero hablarle porque estuvimos tocando el tema de Miami Vice y esto pero se comentó mucho en las redes sociales sobre la gira que ustedes habían firmado con Miami Vice de que eran 250 mil dólares por 30 fechas la gente empezó a decir que si era por 30 fechas que si los habían estafado que si los iban a explotar porque eran 8 mil por concierto después se dijo que eran menos fechas al final cuál fue la gira y cuál fue el contrato real toda la gente que probaba de todas esas cosas yo lo que voy a decirle que soy por Twitter no que se lo iban a explotar esa palabra a mí no me voy a explotar en algo que es lo que me gusta hacer a mí me entiendes si yo 30 cositos no si son 2000 yo lo hago porque eso no me explota hacer eso es lo que me gusta a mí me entiendes y la gente y los teníamos sacando cuenta y toda la gente tanto menos tanto es tanto yo fui uno de los que hice la cuenta cuando leí la noticia en las páginas de noticias 30 fechas 250 mil son 8 mil por concierto las páginas dicen lo que ellos entiendan me entiendes tú ahora mismo ellos escuchan y van y publican lo que pasó fue y ellos te hacen una historia de lo más bonita que tú te la crees y todo el mundo empieza y si es imagínate con nosotros que es aquí ¿entiendes? ¿ustedes son los si pudieran decir los artistas más mediáticos que hay ahora puede ser Charlie O'Hero yo no lo yo no puedo responderte a eso solo responde no sé el público como lo vea y si lo somos es sin buscarlo es sin buscarlo hermano porque nosotros no queremos estar involucrados en nada yo soy un poco impulsivo a veces por eso que la gente me achicharra más a mí yo soy más impulsivo a veces yo me dejo llevar por lo que me está pasando y yo suelto las cosas ¿me entiendes? pero es que soy así soy impulsivo tú lo que hablas sin pensar pero yo soy el que lo vienes y lo hace ¿sabes? es el que me pone a mí y me dice no, no, no no lo digas ahora quédate la boca pero no es que hable sin pensar es que como soy del momento del calor del momento ¿me entiendes? pero a ver hago cosas que no es que por ejemplo vas a combater una locura ¿me entiendes? me refiero a cosas de soy impulsivo con todo en la vida ¿me entiendes? soy muy impulsivo me dejo llevar por el momento así después de hoy años pero eso es parte de la personalidad de una persona claro me equivoqué hasta por ejemplo con mi mamá no sé o le dije algo no tenía que decirle oye pero en el momento no lo pensé ¿me entiendes? y lo solté porque es lo que sentí en ese momento no me arrepiento pero después me siento mal y yo no sé no voy a acabar lo hecho no sé no sé yo estoy quemado por esa parte al final entonces ¿cómo quedó la gira? o sea la gira al final ¿cuántas fechas son? ¿cuánto es lo que se va a dar? claro que nosotros mismos sabemos la cantidad de fechas que son no sabemos exactamente porque lo que acordamos fue de que eran más de 10 eran más de 10 conciertos exacto no sabemos ¿cómo explicarte? 15 14 son más de 10 conciertos pero cuando en el momento ya se amarren todos bien la fecha como son ¿me entiendes? porque nosotros sabemos en los lugares que vamos a estar pero no sabemos ¿cómo decir? en el local en los estados que vamos a estar pero no sabemos en qué lugares porque por ejemplo en Miami hay miles de locales en Tampa igual ya cuando llegamos ahí se van a amarrar bien todas las cosas y oye son tantos conciertos pero después de eso tenemos un contrato por eso pero después de eso nosotros vamos a seguir haciendo 10 más si nosotros queremos ¿me entiendes? o sea es una gira que se anunció pero que no está ni concretada todavía en el hecho de donde van a ser las fechas y todo eso las fechas están ya amarradas unos cuantos lugares están las fechas lo que están las fechas de los estados pero por ejemplo está palabriado ahora mismo claro John Iron por ejemplo es dueño de un local en Estados Unidos y él sabe que nosotros y él sabe que van los artistas cantales ahí cerca en el estado y él puede amarrar una fecha claro por ejemplo tiene un local en Tampa y dice coño también quiero lo que quiero que tú me entiendas es que por ejemplo no es no 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 ustedes vinieron por 14, 12, 15 conciertos ya ahí no se pueden pasar y eso es aparte está abierta la negociación esa es la gira que nosotros tenemos ya lo que sí tenemos 8, 9, 10 lugares ya seguro ¿me entiendes? a partir de ahí tienen el número abierto del booking para lo que puedan contratar la gente la gente hicieron los contratos yo lo que quiero es que yo lo que sé que así sean 42 conciertos lo que recojamos para atrás nos va a servir para mucho en la villa ¿me entiendes? claro es lo que me importa a mí para mí para mi familia me va a servir ahí va así me tengan que contar 200 conciertos y él igual lo mismo te lo digo mira ahora que me hablabas que tú eras tú eras una persona impulsiva y eso a la hora de decir las cosas hubo una polémica que fue hace unos tiempitos pero quería quería que me hablaras de ella que fue lo que sucedió con el Chagal en el concierto tú dijiste lo de Chagal ¿qué sucedió ahí? no sé eso fue pero eso que te llevo soy impulsivo y tal vez hoy por hoy no lo sigo viendo después yo pegué mi disculpa a los que ¿sabes? malinterpretaron lo que hoy dije tú no lo quisiste decir con la intención de que la gente interpretó no hay palabras maldichas sino malinterpretadas eso es un tema que se cerró las entrevistas que hay mía antes ¿sabes? de hecho nosotros dijimos que no íbamos a ser maltristas no lo que pasa que bueno te dije tú eres un chamaco súper profesional y por eso fue que pero nosotros mismos lo decíamos no sé nosotros somos es que de hecho nosotros le descargamos el Chagal no el Chagal a miles de artistas es que casi a todos los artistas no son el Chagal y yo lo dije en ese momento porque yo estaba en mi concierto ¿me entiendes? es lo que yo soy impulsivo tengo que aprender a lidiar con eso no con el ego tengo que aprender a lidiar con los impulsivos con el chagal impulsivo de que yo estaba en el concierto mío ¿sabes? que era mío yo fui para allá y empezaron a gritarle eso ahí, 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 ahí y yo en ese momento reaccioné así pero ¿sabes? con las palabras mejor, mejor dichas posibles a lo mejor yo voy a ir a la dada por loco y seguirle en mi edad pero ese es otro y son otras personas yo no lo hago ¿me entiendes? y yo lo dije con lo mejor que lo mejor después fui yo te cogería el video y dije se me ayudó un poco mal porque eso no lo tiene que decir yo no tengo que decir que soy bueno ni que estoy más pegado eso lo tiene que decir la gente ¿me entiendes? eso lo aprendía y eso no me va a expresar pero yo no dije nada al otro mundo al contrario ¿me entiendes? y yo pedí mis disculpas después para allá la gente quería como que yo me arrodillara eso fue eso fue una de las cosas de lo que me molestó a mí realmente fue la gente ¿sabes? como que salía Perico Juan Antonio Mella todo el mundo en contra de nosotros ¿por qué hacer? ¿con qué necesidad? ¿y qué te hemos hecho nosotros a ti? a tu persona para tú y entonces era todo el mundo y los comentarios de amigos de nosotros supuestamente eso fue lo que me vamos a hacer imagínate tú y yo lo leía la gente no sabe eso que no todo yo ya no como lucho nada en el sentido de que ya no leo nada pero yo en ese tiempo estaba muy pendiente y leía los comentarios uno por uno yo leía los comentarios y de eso tengo guardado una pila porque no por eso porque es lo que te digo ahora tú comentaste en una publicación de etcétera una página etcétera tu comentario a lo mejor leyeron tres likes lo vieron cuatro personas leyeron cuatro o cinco likes tu comentario no significa nada ahí hay miles de personas comentando pero sin embargo lo vi yo que es en contra mía ¿me entiendes? y tú no sabes el día de mañana si yo porque no te he hecho nada a ti si yo tienes que depender de mí para algo para lo mínimo ¿me entiendes? y a un minuto no puedo contar ¿sabes lo que te digo? porque yo no te hice nada no tú puedes dar tu opinión en el sentido de coño mi hermano pero no no ir a a no puedo ir a matarte al final tú no me conoces lo que yo entendía ya lo entendí se lo dije yo entendía de que nosotros somos como explicarte para no decir la palabra fea nosotros somos como un producto ¿me entiendes? ya a la gente el que ya te quiere sí le importa pero como el que va porque te descarga tu música y tú eres un producto tú ellos no te van a a ellos no le importa si tú te sientes mal a veces son bien de que ustedes son seres humanos y que pueden cometer el tipo y yo entendí eso y yo entendí eso eso fue la carrera que nosotros escogimos que nosotros decidimos ¿me entiendes? bueno a mí me gusta la música y ya tú cuando vas a cantar así te vuelan las rías tanta así de eso tanta ¿me entiendes? que al final la gente te ve como un producto te ve como un producto ¿me entiendes? tú eres un robot exactamente no pero bueno para algunas personas somos robots entonces tú decidiste lo elegimos ¿me entiendes? hay gente que cuando ven a las figuras públicas y se les olvida a lo mejor que también son personas que también pueden cometer errores y que también tienen más días y que también pueden pasar por las mismas situaciones yo tengo seguidores yo tengo miles de seguidores y tengo gente que me sigue pero ese es mi trabajo ¿por qué no critican por ejemplo o le ponen el dedo a que por ejemplo no sé que trabaja en una cafetería por ejemplo ¿me entiendes? que se puede equivocar igual y se equivocan incluso hasta a lo mejor más que nosotros a lo mejor roban una cadena ¿me entiendes? ¿qué quiero decir? pero tú no lo sabes porque tú no eres artista ¿me entiendes? ¿qué quiero decir? no tienes seguidores eso es lo que pasa pero bueno es el trabajo de nosotros es que la vida de nosotros viene siendo de nosotros no y yo pienso que de todos los artistas en general influencers es como como la serie que tú las ves para para alegrarte el día ¿sabes? te ríes de las desgracias de otros y cosas así ¿entiendes? entonces lo que nosotros vemos a mí se mejoró un pie lo subo una página y todo el mundo se burla mira este guau ¿sabes lo que te quiero decir? se le fue un gaga no sé quién se le fue un gaga no sé quién más y son cosas que son normales ¿sabes? me estás dando a entender que tu guía está peor que la mía al final lo que dice Charlie y tú tienes que aprender a lidiar con eso porque al final ustedes eligieron ser artistas y eligieron ser privada pública eso fue un problema grande no por las personas por los comentarios que yo leí y yo no es verdad para nada no lo dije con ningún de hecho yo le escribía al eso te quería preguntar después de eso tú pudiste hablar con Chacal si yo le escribí por privada porque hacía una semana o dos semanas antes nosotros llamamos al lado por cámara y todo él sí ha mostrado un tema a nosotros el tema es la siguiente eso es duro y nosotros llamamos al lado por él estoy esperando venga la familia no sé qué más y ya le metemos una ¿me entiendes? pero bueno al final el tema no se concretó y todo eso y después de eso yo le escribí por privada y todo ¿me entiendes? para que como que explicarle para que viera que no había una maldad ¿me entiendes? y yo le puse mi hermano coño te lo juro que no lo dije en ningún mal sentido es que he hecho ¿me entiendes? lo que la gente se lo tomó si a lo mejor se lo hubiera dicho Pedro no ¿me entiendes? o si lo hubiera dicho Juan no ha pasado nada pero bueno lo vimos nosotros y el mínimo el mínimo el líquido puede cometer cualquiera ¿me entiendes? que esté logrando cosas ya ese es el que te cogen y te meten el dedo en la herida ¿me entiendes? y ya y fue que lo entendió es que no nos habíamos visto antes de eso no nos habíamos visto en ninguna polémica nunca y yo pienso que estaban buscando si me acuerdo yo entraba a algunas páginas y decían estamos investigando sobre Charlie y O'Hiron a ver que cae ¿sabes? porque no estábamos en eso de momento no sé era música 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 pero es que el problema es ese nosotros seguimos en lo mismo lo que pasa es que las polémicas ya las han creado las personas exactamente cualquier cosita que tú te inventes nosotros estamos igual que al principio lo mismo sin polémica las polémicas las crean las personas claro a día de hoy la relación con Chacal no, no, no es que de hecho nunca tuvimos relaciones eso fue dos semanas antes de eso hablamos se palabreó se palabreó decí no, no no, que tenemos en Estados Unidos no lo has visto no, no, en serio yo en Estados Unidos no salgo ni nada yo voy a relajarme un poco a descansar yo no voy al lift y eso por eso ¿me entiendes? pero no salgo ni nada no con la familia ahí ok mira les quiero hablar porque hemos hemos tocado casi todos los temas pero te quiero tocar el tema de los inicios de ustedes porque mucha gente conoce a lo que es Charly o Jairo después del éxito del dúo pero mucha gente no conoce lo que fue el principio el sacrificio o todo lo que ustedes pasaron hablan un poco de eso de los inicios de ustedes duro al inicio pienso yo que cualquier artista que empiece de cero es duro es sacrificio es dedicación es esfuerzo es disciplina y ¿qué te puedo decir? ¿cómo es que ustedes se conocen? ¿cómo es que ustedes se unen? nosotros siempre hacemos esa historia él cantaba con otro muchacho y él cantaba con otro pero no era algo más bien era más hobby que goños serios ¿me entiendes? pero siempre estaba él cantando y yo siempre estaba cantando siempre desde los tiempos míos yo siempre estoy en la musiquita y nada eso él nos dejó de cantar con el que él cantaba yo también dejé de cantar y empezamos a ir a un estudio donde de unas amistades de nosotros y él cantaba ahí yo iba y a veces me lo encontraba le echaba de hecho un tema que yo tengo solo que fue el primer tema que yo como que lanzaste solo ajá yo solo que yo decía un tema mío y el Juni lo vio y todo eso fue él me ayudó a hacerlo tú no te acuerdas de eso Pandora este me ayudó sin tener nada que ver con nada él me ayudó a hacer el tema y todo y ya algo de eso tú me acuerdas me hacía las cosas los melismas y me decía déjale esto no sé qué más y él me ayudó en eso sin cantar junto y ya un día él subió un tema para el Estado en el baño cantando en el baño y ya y yo le reaccioné oye hermano serio eso está duro vacilándome viste eso no sé qué más y yo le dije déjame montarme en el tema de esa serie que eso está rico me dijo vale veo vale yo no voy a luchar porque si no estábamos para eso ustedes eran todos sacar temas por sacar de cantar esto era una afición bueno sigue siendo una afición pero dejó de ser afición hasta que empezaron a gastar dinero y a negocio entiendes pero ustedes nunca tenían en mente como que vamos a dedicarnos a esto vamos a ser artistas ustedes lo hacían por pasatiempo no sé lo querías tú querías ser cantante lo querías ser artista andos a conocer y aparte es lo que nos gusta pero como te estoy diciendo era una afición ¿entiendes? que para nosotros sigue siendo una afición pero ya tú no lo ves como afición tú lo ves como un negocio exacto ¿cómo se ganaba la vida Charly y Jairo antes de la música? hermano si yo te cuento mira vamos a tomar agua mira dale dale mete mano mete mano yo yo vendía teléfono yo vendía fritura yo hacía fritura en un carrito o sea en Infanta la fritura peso ¿no? sí sí en Infanta en Infanta una fritura ahora es verdad no hermano tú eres un comerlo Infanta y Velázquez yo hacía fritura en un carrito croqueta imagínate tú hacía domicilio todas esas cosas andaba metido en el pinterero me acuerdo en el pinterero me acuerdo en el pinterero rico me acuerdo en serio me acuerdo y sal de la fritura voy a bañarte y y para el estudio duro y yo yo la gente así porque lo he visto mi hermano nunca te he ido he visto comentarios no que mi hermano este chavo que siempre lo he tenido todo este chavo ¿sabes? y no conoces nada yo vivo aquí en Cuba ahora estoy en eso porque tengo otras cosas que ojalá que se me den pero vivo en un pasillo ahí en Santo Suárez en el de octubre un pasillo ahí en un apartamentico ¿me entiendes? entonces pues he tenido todo yo igual yo salí el pre yo lo que estudié estudié hasta el 12 grado pues después no puse ir estudiando porque los preuces fueron y con el lío de irme ya dejé estudiar y terminé el 12 grado el pre y ya no sé ir pero yo yo tenía unas evitas y yo decía yo mi hermano y ya las evitas había terminado la escuela igual y entonces como que yo decía hacer y yo quedaba por aquí estuve me metí en una cafetería una vez una cafetería por mi casa se llama el taca taca y hacer y estuve como como tres semanas haciendo pizza yo hacía pizza esa trabajar en la cafetería para preparar los panes con jamón y eso y hacía las pizzas rarajar el queso y en el horno me cogí para eso pero mi hermano no me sentía no lo sentía realizado pero prefiero seguir estudiando hacer y a ver qué puedo hacer no por eso porque eran dos días así dos días no dos por dos y entonces ahí dos días así dos días no entonces trabajaba de siete de la noche a siete de la mañana ah pues la madrugada como siempre pasa la madrugada despierta decía ay ma pero cuando he alargado era un mil es decir yo lo único que tenía un día de descanso porque el primer día que salía de descanso era un mierdo me desperté el otro día guarachaba un rato y el otro día anudo para la misma casa yo dije no mi hermano estuve menos de un mes trabajando ahí y ya después me quedé en el cabo viviendo de lo que me mandaba mi papá y mi mamá que era el dinero que yo cogía a coger y el dinero que él hacía y era tanto por videos tanto para echarme un pullover tanto para no hacer cosas con lo que me mandaba el puro el puro me mandaba mi hermano que lo hice la gracia de mi puro que por hoy mi hermano yo lo ayudo y yo digo ojalá yo pudiera decirte ya no trabaje más porque yo quiero ser yo el que mantenga la estrada pero él no quiere pero el puro me echaba un mes me mandaba una tablita en fula lo que podía mi hermano me mandaba una tablita pero se me iba a hacer porque a mí eran muchas cosas era todo y en los videos en aquel tiempo es que ser artista es caro ser artista es caro porque tú tienes que invertir en imagen tienes que invertir en música y es complicado y fue en el tiempo que la moneda estaba para aquí y para allá para aquí y para allá que tú no sabías si subías y bajabas y luego 5 mil pesos tú decías si ya tengo o no tengo dinero tú sabes después lo decía después lo meto a los dos lados y a las semanas todas las semanas decía más bien serio tú crees que tú me vas a mandar Carlos ¿y para qué tú cogiste el dinero? no serio porque tú vas a hacer un video no 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 es más pues voy a hacer pero papi después empecé y me metí en el canal de eh compréme una cadenita un pelito un pelito y después un pelito y después cuando tenía unos mil pelitos vendía todos los pelitos y me compraba una corda compré un cordón ya compré un cordón ahí un cacho todo el tiempo no a mí siempre me gustó y me decía comparte cadenas yo le caí arriba después cuando empezaba a buscar plata yo le decía comparte cadenas no estaba en nada eso y y entonces no después me cogió el vicio después vendí todas las cadenas vendí todo vendí teléfonos vendí todo que mi teléfono me iba a comprar ¿vicio por tú? y me voy a comprar una moto eléctrica y era por las motos y quiero coger una mejor y voy a comprar una mejor y de mi hermano era complicado que duro pero ustedes podrían montar un negocio de comida rápida porque tú con la fritura la croqueta tú con los fans y la pizza un filtrado o algo de eso estamos pensando estamos pensando en eso un filtrado algo duro hacer algo duro nosotros le damos los conciertos en no no en en una morada y una sura se el bugatti cuando digan yo se fue de ruto mira nosotros le damos porque le decimos todo largo y yo todo largo y yo tengo una bicicleta eléctrica esa la las BLS las que son las que son media moticos que no es la sextica delante esa y nosotros le damos los conciertos pero ustedes son súper grandes ustedes en eso se verían cuando cuando eran una y una o si no era en una sola en una sola en una sola y íbamos atrás y era ando pedales y llevamos el concierto y entonces ya íbamos elgado hasta ahí y la mitad la tenía y íbamos y la otra ya íbamos en cero en cero en cero háblenme de eso de los primeros conciertos las primeras puertas que ustedes tocan las primeras veces que se suben a las tarimas todas fueron no todas fueron no el primer concierto que nosotros dimos fue el de tu un pleno fue el día de mi cumpleaños en el arca y se llenó corrimos con esa suerte de amistad de nosotros de amistad de nosotros pero se llenó o sea llenó ese cumplió el objetivo exactamente fueron la mayoría de los artistas que conocíamos que invitamos y fueron que nos apoyaban bastante después de eso nos estafaron el mismo que nos hizo una pide de ese nosotros hicimos una plaza ubícate dos mil personas y que nos den 1500 pesos para ti 1500 pesos para ti 6 mil para ti 6 mil para mi y le di pues ya se eres ahí sacamos y le vimos a Winnie no no pero los 1500 fueron para él no lo que pasa porque te digo los 1500 porque te digo los 1500 espérate porque era Cienfuegos Santiago de Cuba Guay y el momento terminas en Vidal del Río para irte para la Habana y te vas con 6 mil pesos ¿ustedes hicieron varios campos y de esos campos fuimos para Cienfuegos y fuimos para Santiago un camión nos fuimos él yo y Winnie nada más mira te quería preguntar porque ahorita se me olvidó pero ¿cómo fue la experiencia de conocer a Yankee? serio yo estaba durmiendo iba a durmir ya y me sentí un poco mal pero lo que te digo hermano el tipo no sale a ningún lado era Yankee y yo vi porque esta gente había puesto como que iban a tener sorpresa hoy en el lift sorpresa y yo le escribí a Raciel ¿cuál es la sorpresa? bueno ¿cuál es la sorpresa? ahí hubo la sorpresa pues era ya era tarde y me decís si llegaba a venir para acá Yankee y le dije Yankee ¿qué vas a hacer? me desperté me espabilé me metí sintiéndote mal y fui para allá mi hermano y cuando era ahí ya estaba ahí ya normal esta gente me entraron para donde estaba ahí primero él estaba conversando no sé si se dice bien con Busta Rain sí con Busta Rain estaba conversando ¿estaba Busta Rain también ahí? sí seguro y el primero que me presentan es a Justin Kille Justin Kille me saludó estábamos ahí normal me refiero cruzamos unas palabras hermano y entonces ya después él lo trae lo armaron él vino para acá y ya nos presentaron ahí mi hermano cuando tú te ves al lado de Yankee y tú le das la mano y hablas con él ¿qué le dijiste a Yankee? yo lo dije en un aire esta gente me presentan estos chamaquitos están en Cuba esto no sé qué me dice Cuba coño me dice chiquitico chiquitico y después yo le digo hermano dime algo él es así mismo dime lo que tú quieras decíme lo que tú lo primero que te y él tú sabes que él es un tipo de muchos conceptos así como que y me dijo no como que esto es fácil papi no sé qué más como que diablo esto es simple como que es simple lo que te voy a decir como que no pares de soñar así siempre lucha que lo sigue enfocado sigue esto sigue rompiendo que los sueños se cumplen y la como era yo lo dije en la de eso yo te lo dijo a ti lo veo lo pude llegar a hacer lo veo mentira estaba ahí también lo voy a hacer que los sueños se cumplen y las cosas se logran ya tú sigue rompiendo hermano que la disciplina es esto mucha disciplina ya no sé más eso fue lo que hablamos no hablamos más nada y seguimos conversando él no sé qué más y a mí él le explicó lo que quería con nosotros y eso pero conmigo es mentira es yankee es Darius no no sentiste un poquitico de envidia no lo voy a hacer si le tocó la mano yo la sentía yo la sentía yo vi el video y fue yo hermano ahora subí por eso que te he ido a ver si a la pura ser porque él yo hermano no sé subí la foto con tremendo entusiasmo y viene periquito a decir que es un montaje son un montaje son no sé qué más coño cajero la serie ah montaje y yo hasta yo mismo porque es lo que te digo la gente a veces la gente a veces te hace creer lo que ellos quieren que tú creas de verdad ya tú pensabas de haber un montaje y yo lo miraba y decía no sé ahora es un montaje de verdad y porque la gente de verdad se te han perdido lo que te digo tiene que ser fuerte en este mundo porque te hacen creer de verdad que tú esto yo dije no pero qué hace yo sé que lo conocí no me da igual que la gente no lo hubiese y después y después me mandó me mandaron el video con él y todo eso y yo lo subí y yo lo puse esto es un montaje también lo tengo los filmakers durísimos mira para acá la directa que hice yo dije bueno cabrero los dejo que voy a seguir editando fotos que mañana voy a ponerme al lado mañana voy a ponerme al lado farruco es el tiempo hermano es brutal háblenme de qué querían ser ustedes cuando niños es lo que querían ser más o menos yo sé que tú querías ser pelotero yo no me gustaba mucho la pelota siempre estaba poniendo pelota tenía un guantecito de zurdo aprendí a coger con la zurda tú eres zurdo yo soy derecho pero el guante me compró un guantecito chiquitico que se ponía en esta mano para tirar con la zurda y aprendí a coger con esa mano ya aprendí y soy zurdo a la hora de de esa de buril de buril bateando así de derecho no boteo la zurda pero veaste estar en equipo iba y me monté en pelota con tú no sabes tirar con la zurda ahora mismo es que trato de tirar con la zurda vas a ver que vas a tirar así como si fuera una javita esta es la burba no veo porque la gente no sabe tirar con la zurda tira así no le da el movimiento y yo con la zurda tampoco se tira no le da el movimiento verdad no entiendes ahí eso también es la manera que tú sabes a dar dos manos a ti no tiras con la zurda entonces ya y me gustaba la pelota pero no sé ir por ese camino y tú yo era karateka ¿tienes tamaño para ser karateka tú? si se le dio humildemente en aquel tiempo en aquel tiempo en aquel tiempo yo era campeón nacional ¿de verdad? ¿fuiste campeón nacional? ¿a qué cinturón ya te daste cinturón negro? yo no cogí el negro por falta de edad ¿sabes? había una edad que te daban el cinturón negro yo tenía la marrona que era ya esa jugada pero llevaba mis buenas pataonas por la cara ¡báfaro! ¿nunca te dieron una que te dejó loco de ti? desde el karate te echaron pataón yo lo dejé cuando entré en la ida cuando entré en la ida yo no soporté eso yo estaba acostumbrado a a jamás bastante antes la ida estaba dura te lo digo porque yo jugaba a baloncesto cuando estaba en la segunda y eso y tenía muchos amigos míos que estaban en la ida y me hacían los cuentos la ida y la ida estaba dura y no eso es que yo yo tengo el horario de comida cambiado medio descontrolado y yo lo mismo me como un pan a las nueve de la noche que a las cuatro de la mañana me dio un plato de chino en la ida no había eso en la ida a las seis de la tarde almorzada de comida ocho de la mañana siete y media de la mañana doce del día y seis de la tarde y de ahí en fuera es galletica o con mayonesa para que no se agúa mentira sonando de verdad te dieron un tremendo pataón que te sacaron mentira mentira imagínate tú yo mi hermano yo era buenísimo humildemente hablando aquí yo ganaba todas mis competencias de nueve cero a ser y el máximo era ocho cero pero como yo a pata por la cara las patas por la cara son tres puntos yo era tres seis nueve dale para la casa yo era buenísimo ¿tiene tamaño para eso o tiene las extremidades? sí tengo las extremidades él era buen tirador y yo tengo las extremidades de la casa super duro super duro oye mira quería comentar porque se me dio qué fue lo que sucedió en el concierto de encuentro eso también fue otra cosa eso fue eso fue que nos exprimió el corazón el alma nos hizo un trapiche pero lo que pasó nosotros veníamos de una gira con una serie de sucesos pero no con problemas de audio no ni de bar ni de nosotros ¿me entiendes? ya venía una serie de sucesos y cuando llegamos ahí nosotros estábamos en plazas ¿entiendes? y en plazas no se echan a notar tanto pero en un bar cerrado en un bar cerrado era ¿sabes? de aquí para allá la gente escuchaba bien supongo pero para acá era una bulla era un lo firmaba todas las cosas no nos escuchábamos era como cantar por inercia no podíamos seguir así entonces la gente tampoco entiende es verdad que no teníamos que habernos bajado eso está más que claro ¿me entiendes? que eso lo aprendimos ahí nosotros no nacimos sabiendo a ver si me entiendes claro pero no teníamos que habernos bajado como te estaba diciendo y perdí el hilo de lo que estaba diciendo para que hablo tanto hazla tú pero mira eso eso es muy bien señor porque yo siempre veo que el que habla en los videos es Charlie lo que lo sabe es que nosotros hacemos los videos de One 3 5 S y lo de la producción mira intentamos hablar dale y pongo mi cara no es por qué quiere poner la cara seria porque es verdad estamos metidos en un canal de Full ACV disculpas hermano wow 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 me confundí a mano y se me ha cagado y empezó un video de dos horas y entonces ya no Jairo no sirve nada más la gente piensa que no sé qué creer había un comentario que pusieron el puro ni Jairo ni Jairo se cree lo que usaron ni Jairo se cree porque yo estoy hablando un canal duro y Jairo está todo lo que va diciendo estás hablando una mierda papi lo que la gente no sabe es que cualquier decisión que tome él le va a tomar igual eso es una cosa lógica yo no me voy a dejar yo sin saber que quiere bajarse porque es imposible yo me voy a dejar yo lo que la gente se quiere cantando no me entiendes y eso fue una cosa que nosotros veníamos cuadrando y diciéndole papi por gusto y yo le dije vamos chando pipa esto está mal 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 papi estaba fula a lo que quería decir ya lo cogí era que es verdad que tú vienes a ver un concierto de nosotros me entiendes pero yo a mi entender yo prefiero escuchar del público se bajó la tarima no pude oírlos ¿sabes? a decir ustedes son una mierda en vivo a lo mejor estamos equivocados a lo mejor estamos equivocados pero yo prefiero hacerlo así por eso nosotros estamos trabajando para la perfección no queremos ser los mejores pero si queremos estar exactos ¿me entiendes? estar en la perfección de nosotros lo que nosotros vemos exactos bien es lo que hacemos es lo mismo para sacar música como para subirte a una tarima todo por ejemplo la ropa que nos vamos a poner para subirte a una tarima coño mi hermano estoy bien así eso es así el me dice estoy bien así dime si me quito esto o sea no me convence porque queremos estar hacer las cosas bien ¿entiendes? no es párate ahí súbete y canta así total de hecho en el inicio del verano ustedes hicieron cambios de ropa y todo exacto porque queremos hacer queremos algo nuevo no queremos hacer algo de lo común algo de lo común tener que ir a brazo unido porque veníamos a una gira de eso y estábamos matados ¿entiendes? entonces ya que cuando nosotros nos subiéramos ya fuera no sé ultimar los detalles ¿me entiendes? pero cuando nos subimos ¿era hacer la brazo unido? mi hermano estaba muerto te estoy hablando estaba mal yo no me escuchaba nada yo decía a lo mejor tú me escuchabas bien pero yo decía y yo no me escuchaba lo que yo dije y los músicos no se escuchaban y los músicos de atrás estaban esto y lo que nos llena ya la sangre a nosotros es que tú le dices a los sonidistas hermano ¿qué está pasando? y hacen así ¿me entiendes? van un tabla aquí y tú le dices toca algo ahí sube, sube, baja no, no y hacen así hacen esto yo entendí como diciéndote ven y toca la luz sí exactamente y antes de eso caero ¿cómo está todo ahí? perfecto mi hermano todo está en talla y eso me molesté y tú te subes confiado cuando tú te vas a subir ahí tú te subes ¿qué es lo que pasa? que te subes confiado tú subes ya ya yo tengo mi equipo de trabajo mi equipo de trabajo hizo toda la perfección como debe ser ¿entiendes? porque por eso estás pagando también esto no es una cosa que corazón de a mí no, no, no tú estás pagando para que te hagan las cosas bien y tú te subes ahí y cuando tú estás así ¡ah! que tú no sientes ¡ah! ni nada tú sientes ¡uh! tú dices esto es cosa esa claro eso es una cosa fula que es verdad que no teníamos que no dejaba hacer pero me frustré me frustré me frustraba que era el punto de que tomamos decisiones drásticas en el grupo y todo eso te iba a decir a partir de lo que sucedió hubieron cambios en el grupo sí, sí, sí hubieron cambios pero 360 sí hubieron cambios que a lo mejor no sonamos eh ricos bailar pero sonamos a nosotros pero vamos a ser nosotros ¿me entiendes? que era lo que nosotros no estábamos del todo nosotros en vivo éramos otras personas que en el estudio nosotros en vivo hacíamos timba ¿me entiendes? ahora vamos a ser lo que hacemos nosotros y nosotros no no hacíamos como tal o el reparto lindo nosotros o el reggaetón ¿me entiendes? ahora vamos a ser el reparto lindo y el reggaetón ¿me entiendes? en algún momentico una timbita rica pues mentira nosotros somos cubanos me gusta esa música yo soy blanquito pero me gusta esa música que son música tú sabes que uno dice que son música de chato que lo llevan en la sangre ¿me entiendes? pero hermano me encanta esa música me encanta esa música entonces ya pero a mí se ya fue fula 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 esa ya no dormimos la entrada esa ya no dormimos fula porque ese mismo día salíamos para una gira ubícate terminamos ese concierto y a la una de la tarde salíamos para otra gira ¿entiendes? y ese mismo día nosotros hicimos un cambio total un cambio total en la banda tuvieron que reajustar toda la banda antes de salir de gira antes de salir de gira ya da la gira que cancela nosotros en el carro para que veas que somos de impulso saliendo ahí llamamos al manager de nosotros cancela la gira sin saber las consecuencias que puede traer eso sin saber que nos bajamos una tarima y cancelamos una gira ahora que tal vez estaba vendida ya y va a ser más problemas ¿entiendes? claro así mismo automáticamente saliendo ahí cancela la gira y ya tenemos problemas a lo mejor tú eres dueño de una empresa que vende bocaditos helados y ese día tú estabas frustrado y empezaste a y empezaste a y ese día ese día el equipo no estaba bien y salieron los bocaditos helados malísimos y todo el mundo empezó a criticar los bocaditos helados y quien es el culpable el dueño el dueño tú eres culpable el entero va a decir no los trabajadores y no 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 fulano los bocaditos helados están malísimos pero es diferente Sandy tu mejor opción es diferente porque porque tú no das la cara al público es el mismo con el público eso es la cara ahí va y que tú haces y yo y tuve la gente como diciendo no está andando lo mejor o sea no vieron ese es el dueño del que está hablando ahora mismo el dueño de la empresa sí el de bocaditos helados Sandy ya sé Sandy amores y entonces hermano eso fue la cosa ya pero eso no va a haber eso ser así me yo aprendí así nos estemos muriendo ahí vamos a charlar y terminar que hablen después que hablen después que fue ustedes después darán la explicación oye mira el concierto quedó así por esto por esto y por esto pero por lo menos vamos a darle el concierto eso al final le achacaron eso también al ego mi hermano yo no entiendo todavía que tiene que verle eso con el ego fue como yo lo dije no sé pero eso yo dije los problemas son de nosotros no es que me siento mal aquí yo no tengo que cantarle aquí a esta gente no no y eso incluso dijeron vamos a verle el cover no sé qué claro ser él fue lo que pudimos hacer porque papi no podíamos no podíamos para bajar una tarima para bajar nos tienen que entender la gente de que damos puntos de que no podíamos ¿me entiendes? no porque oye vine a cantar porque al final ese es mi trabajo yo fui también a buscar mi dinero también de paso de mi trabajo ¿me entiendes? y yo no lo busqué es decir hay que pensar en todo también ¿me entiendes? yo no si yo me bajé fue por algo no podíamos no podíamos hacer hacer concierto ahora vamos a ser vamos a ser uno ahora lindo ahora para todo el mundo ahora vamos a ver cómo va para remediar eso vamos a ser uno ¿cuándo tiene pensado Charlie junto a Yo Jairo ya ir para para Estados Unidos? se fue un caer ¿sí? a la crítica de wey no lo busqué un tonio vamos a ver no en serio cuando vea ya tenga la fecha de entrevista estamos poniendo la fecha de entrevista ya para ver ya como si le dicen que sí si Dios quiere vamos a a meterle duro vamos a perder el lío a meterle duro no tiene pensado otros países fuera de Estados Unidos o sea no sé no soy conocedor del mercado pero no sé si en la música de usted en Perú ¿qué tal está? sí está bien está bien a lo mejor no está expresiva pero en Perú consume mucho la música cubana por eso es lo que decía mucha gente consume mucho lo he revisado muy bien nosotros donde mejor estamos así es en Cuba Estados Unidos y España me estaba diciendo ayer el Chester bueno en Cuba Estados Unidos los números están bien en Estados Unidos en la parte ¿sabes? en Miami porque la música los cubanos son los que la consumen pero al final o sea Florida es un mercado grande un mercado súper grande tengo que revisar tengo que revisar en Perú pero no no Perú ahora vamos a en septiembre ahora principio de septiembre vamos a Canadá estamos en Canadá Canadá el festival 2 y 3 de septiembre Cubaneando creo que se llama Cubaneando sí sí el festival el 2 y el 3 de septiembre estamos en Canadá fue duro entonces próximos proyectos en mente próximos estrenos que se puede decir CD 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 bueno videoclip por ahí colaboraciones que salgan sorpresas que se puedan anunciar por ahí todo el CD casi todo no todo lo mismo pero todo le vamos a hacer el videoclip claro ok entonces todos los estrenos que vienen es el CD la gira se tiene pendiente por Estados Unidos es lo que viene ahora en cuestión de trabajo todo lo que viene todo lo que viene y eso hermano ojalá que se siga hablando nosotros para bien o para mal pero bien o mal es lo que yo te expliqué bien o mal siempre va a ser bueno para nosotros porque si es mal estamos en tu mente y si es bien estamos en tu corazón es lo que se dice que no hay promoción mala no hay promoción mala pero bueno que la gente se enfoque más en eso en música no tanto en la persona ¿me entiendes? sino en la música que rico ser me sirve claro porque nosotros así vamos a seguir haciendo música la que nos gusta a nosotros y la que hasta que la gente nos acerte ¿me entiendes? es duro oye cabrero les da muchas gracias por haber aceptado la invitación al canal ustedes saben que esta es su casa la señora me ha abierto la puerta de su casa pero bueno ya saben que el canal es su casa cada vez que quieran venir aquí a hablar a joder un rato a promocionar algo simplemente sentarse oye vamos un rato a joder ahí a Chunkito Tonight yo te sabe que esta es tu casa así que súper agradecido con ustedes mi gente Charlie O'Jairo hoy aquí y Chunkito Tonight a Chunkito Tonight gracias 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 gracias